Esta es la única gobernación de Bolivia, la única gobernación de Bolivia que hace una entrega en efectivo a los municipios de su departamento para ayudar en esta alimentación complementaria. Es mandato del gobernador Luis Fernando Camacho hacer ese aporte en efectivo para poder ayudar de alguna manera. Este año el gobernador y el ejecutivo departamental han destinado 18.462.999 bolivianos para repartir entre los y puso a disposición ese monto para los 56 municipios de este departamento. Un monto récord. Nunca antes en la historia de esta gobernación se destinó tanto presupuesto para ese beneficio. Otro récord que se ha batido este año. 51 municipios se han anotado para recibir este apoyo. 51 de 56 municipios de este departamento. 91% de los municipios de este departamento están hoy día recibiendo ese beneficio para todos los niños de sus municipios. 221.574 estudiantes que se van a beneficiar con esta ayuda. 1.729 unidades educativas. Nunca antes en la historia de este departamento y de esta gobernación se repartió tanto dinero a tantos municipios para tantos niños. Y ese fue un compromiso de Luis Fernando Camacho y fue un compromiso de la Asamblea Legislativa Departamental. Promesa cumplida. Objetivo cumplido. Mucho, muchas horas de pensar y buscar fórmulas para crear grupos de alcaldías que tienen que ser protegidas y que se los ayude con un poco más que a los demás. Ayudar a esos municipios con un porcentaje más alto que a los municipios más grandes que tienen un ingreso que puedan sustentarles que puedan sustentarles esa ayuda. Es importante entender el tiempo que tomó llegar a esto. Porque el día de hoy tenemos una ley que nos respalda. Ya no es una distribución antojadiza ya como el ojo de buen cubero. Aquí ya hay una norma. Ya hay una norma donde cada municipio y los 56 municipios, inclusive el municipio de Santa Cruz, si quisiese hacerlo porque no podemos discriminar porque esto se hace sin mirar colores políticos. Aquí tenemos gente de Creemos, de Demócratas, del MAS, tenemos gente de todos los partidos políticos recibiendo por igual. Porque los niños no tienen color político. A los niños hay que ayudarlos. Son el futuro de este departamento, son el futuro de este país y hay que dar la ayuda por igual. Esa es la obligación que tenemos como autoridades, que ustedes tienen como autoridades y que nuestro gobernador nos ha inculcado a todos nosotros. No voy a estar escogiendo a quién ayudo y a quién no. Hay que tener una ley que deje las reglas claras. Esto se va a distribuir de esta manera. Y creo que hemos logrado un consenso.